Hola, Pumni, ¿qué ocurre? Oye, Kane, ¿puedes hacer que yo pueda desaparecer de este mundo digital? Nah, no es por nada por lo que estoy pasando en el circo, solo que... Y yo no necesito estar aquí. No pertenezco a este mundo y... A veces pienso que les doy pena a todos. O solo piensan que necesito estar acompañada de alguien. Pero realmente no necesito que hagan eso por mí. Solo porque piensan que soy alguien débil. Y yo no sé cómo decirles esto. Yo no soy una niña pequeña. Por favor, Kane, compréndeme. Tienes que ser tú misma, la quien decides y decirles que ya no eres una niña pequeña. No tienes que esperar a que otros den una opinión de tu caso, pero hay que saber que tus amigos quieren protegerte. ¿Ellos te quieren ver feliz y no triste? Y creo que por eso te protegen, ya que eres alguien importante para ellos y... Pumni, no me digas. Reconozco esos ojitos y sé lo que estás tratando de decir. Creo que esos ojitos me dicen que necesitas un besito solo para sentirte mejor. Yo no. Si lo sé, no tengo labios, pero al menos puedo con mi lengua. Creo que no voy a volver a hablar con Kane después de esto. Ahora ya te sientes mucho mejor.